Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y este año Esalud realizó una campaña donde se trataron problemas de anemia y obesidad. La licenciada Patti Trinidad Apazamercado, encargada del servicio de nutrición, se pronunció al respecto. Cada 16 de octubre a nivel mundial se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Para este año hemos tenido el lema no dejar a nadie atrás. Más o menos este enfoque va relacionado a aquella población vulnerable que todavía es excluida dentro de lo que son los patrones de alimentación. Dentro de este caso, por ejemplo, a nivel nacional todavía tenemos indicadores muy marcados como es el tema de la anemia en niños, que estamos todavía sobre el 40%. Y el otro problema que va en lo que son adultos, inclusive ya desde preescolares, el problema del sobrepeso y la obesidad. Ambos flagelos de esas enfermedades son los dos extremos. Uno es por déficit y el otro es por exceso. Ya entonces, cada año nosotros como estamos reiniciando este pospandemia, acostumbramos a hacer una actividad principal, que generalmente en este año lo hemos denominado sabores sin anemia, donde se ha hecho la presentación de preparaciones sobre todo de platos relacionados justamente a este problema principal en niños, que es el anemia. ¿Ese 40% es a nivel regional? A nivel regional, hasta el primer semestre, según los datos de la Direza. La anemia es un problema que el gobierno trabaja con suplementos y controles, sin embargo, estos no estarían produciendo los cambios esperados. En el caso de la anemia está relacionado, si bien es cierto el gobierno implementa políticas como es la suplementación, los controles de niños sanos, sin embargo, se ha dado cuenta que la suplementación, que es administrar hierro a estos niños, solo llega a un 38%. O sea, ¿qué significa? Que el otro cerca 70% de niños no consume este hierro. Uno por el tema de sabor, por el tema de estreñimiento que producen en algunos casos estos suplementos, y principalmente el mayor enfoque va al tema de la diversidad de preparaciones. A veces las mamás vienen con esa inquietud de qué preparaciones podemos hacer, y muchas veces cae en la monotomía de todas las veces le dan un puré de zapallo con hígado, zapallo con hígado o hígado con papa. Entonces, lo que nosotros hacemos es más que todo promover eso, ¿no? Entonces, implementar nuevas tecnologías, preparaciones gastronómicas que puedan implementar dentro de la alimentación. El otro factor tendría que ver más que todo en que las políticas de gobierno regional, se podría decir, tiene que tener un enfoque más a garantizar la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que implica que estas familias tengan acceso a ese tipo de alimentos, no solamente a lo que es la suplementación, sino también tener acceso al consumo de sangrecita, hígado, o sea, carnes rojas, que no es muy habitual en la región en el consumo. Tenemos una región donde tiene mayor tendencia a consumir preparaciones más casi, casi vegetarianas, como son el tema del tarwi, la quinoa, el hoyuco, ¿no? Entonces, el aporte de hierro de estos alimentos es insuficiente para poder contrarrestar este problema. La obesidad es otro problema latente en nuestro país. Según el MinSA, seis de cada diez personas sufren de este trastorno alimenticio. A nivel nacional estamos llegando entre obesidad y sobrepeso un 60%, que significa que de cada diez personas, seis están entre sobrepeso y obesidad. Lo más alarmante es que este problema está ya en la etapa preescolar. Estamos hablando de niños menores de seis años. Entonces, es importante recalcar que nosotros como profesionales de la salud, y principalmente como nutricionistas, nosotros promovemos lo que son los cambios de conducta, los hábitos saludables, el enfoque de una alimentación saludable. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que conocen, pero no aplican, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y recalcar también, ¿no?, que es importante cambiar los patrones de conducta de una alimentación saludable desde la temprana edad, que significa esto, desde el año preescolar. Enseñales a los niños que el consumo de frutas es importante, que el consumo de verduras es importante, el consumo de agua es importante, y la actividad física es importante.